Punto tal, que si ya ustedes vieron que Cardi B fue la misma que motivó y pidió en este video, mirenlo aquí, motivó, le doy para atrás, se está echando agua, pide que le echen agua a los fans, aquí le echan agua, miren aquí, miren en la espalda, lo observen, le echan agua, verdad, aquí ella se pone para que le echen agua, la mojaron, le echan otra vez agua, perfecto, entonces, vuelvo y le doy un chima para atrás, para que ustedes vean donde ella está diciendo, del calor, y se asoma, para que le echen agua, porque el verano está caliente, dice ella. Exacto, entonces, vuelven y le echan agua, hay verdad? Entonces, viste, ella tiene Ajá, en Las Vegas También hay otro video de Cardi B Donde ella le tira el micrófono A su DJ O sea, sí, la práctica de Cardi B Parece que no es nueva Aquí va Observa como ella se gira hacia atrás Y le suelta el micrófono al DJ Observa, aquí va Lo vio Ojo, le tengo el video completo Y la versión completa La morena que está ahí, esa La de la pestaña grande Sí, esa que está en el centro Bueno, pues ahí la persona Perdóname, discúlpame, lo siento Ella le dice A Cardi B ¿Qué pasa? Que en el día de hoy Fue una señora a poner una denuncia En contra de Cardi B En el centro, vamos Ella le está diciendo I'm sorry, I'm sorry Y mírale el vaso en la mano El mismo vaso Observen el mismo vaso Miren el dibujo que tiene el vasito ¿Ven? I'm sorry Diciéndole al público Que hace calor ¿Ve? Le doy los gestos Mira, le tiraron el primero Le tiraron el segundo Ahora le tiran agua Wap Ella pone la espalda Para que le echen el agua Ahora ella se echa agua en el pecho O sea, otra vez Echaron agua Ella toma agua Y ahora ella se echa agua en el pecho ¿Verdad? Y entonces Observa Eh, aquí va Wap Se echó agua Perfecto ¿Qué es lo que hace la fanática? Que la fanática sigue echándole Pero lo que tenía era hielo ya Entonces Aquí es que yo quiero que tú observe ¿A quién es que ella le pegue el micrófonazo? Si fue a la misma O fue a otra Si ella le pegó el micrófono Exactamente a la mujer Que le hizo Que le hizo Aparentemente no Según el ángulo del video no Observa aquí Vamos, vamos Mira Yo estoy viendo un vaso ¿Verdad? Ajá Que tiene líquido Aparte del hielo tiene líquido Sí Ese es el que le tiran Si tú te fijas Y es la muchacha del pelo Cobrizo Ajá Con la mano izquierda Sí ¿Se fijas que esa es la mano izquierda Levantada que ella tiene? Perfecto Vamos a darle para adelante Si el micrófonazo le da Justamente A ella Mira Hubo otra persona Con otra mano Que levantó un vaso Mira Otra persona Mira ¿O es el mismo vaso? Bueno El mismo, el mismo Lo que pasa es que hace este movimiento Ok, ok Lo baja y lo sube de nuevo Parece que cubriéndose Mira el micrófono Ande va ¿Verdad? El micrófono Pop Ahí El micrófono Ahí El micrófono Se rebotó el micrófono Pop Entonces vamos a ver Eso Resulta que En el En el En el estado de Las Vegas Hubo una mujer Que se dio cita A la justicia Y puso una denuncia En contra de Cardi B Si evalúan Ambos Ambas agresiones Ajá ¿Cuál fue mayor ¿Cuál fue mayor? La de Cardi B Fue mayor Por el tema Del material Del micrófono Claro Que informan Que informan La agresión de Cardi B Es mayor Y más en este caso Donde ella Donde ella al principio Es la que insta Al público Incita A que le echen agua Y mira que Que gracia que lo captaron La cara De la joven de atrás Ah ¿Azulta? Si Quizá fue en el momento En que En que iba a lanzar En pantalla En pantalla En pantalla Aquí va el video completo Que no solamente En el caso este De De Cardi B Donde yo digo Que ella ahí pierde la razón Porque ella fue la que pidió Que le Que le lanzaran Cosas Específicamente La agua Pero ella pidió Que le lanzaran agua Entonces ya ella Provocó la acción ¿De qué se trata esto? Ya la gente sabe De que En En un Concierto En Las Vegas Una joven Le lanzó un hielo O unos hielos Un vaso Un vaso De un vaso Le lanzó los hielos A Cardi B Ojo Le tengo el video completo Y la versión completa Porque no es como se ve En ese videito viral Ay Ojo ¿Qué es lo que tú tienes? Una de las seguidoras Del programa Se llama Katherine Me mandó el videito completo ¿Cómo? Donde Cardi B Es la que le pide Al público Que le echen agua Porque en verano Está caliente Y le tiraron Y ella misma Pidió Que le echaran agua Y ella misma Le invita A la gente Y en el video Que van a ver Ustedes Se ve Cuando hay una persona Que le echa agua Y ella misma Se echa agua Aquí Cuando la otra persona Cuando ella se mueve Hacia el otro lateral Es donde ocurre El video Que ustedes están viendo Pero la otra parte A lo mejor Mucha gente No la ha visto Espera un momento ¿Cuáles son los tres Trabajos de la materia? Sólido Líquido Y gaseoso Ajá Ella pidió agua No hielazo O sea que ella lo pidió Líquido No es sólido Es verdad Miren el video En cuestión aquí El video original Es este El que se ha hecho viral Y luego le pongo Entonces El video Completo Aquí va Que yo aproveché Para hacer la pregunta Que si la gente Sabía que ella Estaba doblando Porque automáticamente Ella suelta el micrófono Ella sigue cantando Yo creí que eran vainas mías Y que le habían montado En el video Le habían montado No Lajo abajo Y ustedes se dan cuenta Que ella tiene el micrófono Abierto incluso En el video Que le vamos a poner ahora Pero ya ustedes vieron El supuesto video viral Que fue ese ¿Verdad? Ahora vamos Al rostro La otra cara Si Al rostro De la víctima Es este Ven la morena Que está ahí Esa La de la pestaña Grande Si Esa que está en el centro Bueno pues Hay la persona Que Que recibió el micrófonazo Ojo No que recibió el micrófonazo Perdón Que lanzó el hielo De hecho Ustedes van a escuchar Cuando ella le dice Perdóname Discúlpame Lo siento Ella le dice A A A Cardi B Que pasa Que en el día de hoy En En el palacio De justicia De allá Vamos allá Palacio de justicia De allá No sé como es allá No me gustó Está chulo Si Fue una señora A poner una denuncia En contra De Cardi B Ojo En el video Que van a ver ahora Yo quiero que tú Observe A quien es que ella Le da el micrófonazo Y a quien Y quien es que mueve el vaso Porque hay dos mujeres allí Una con el pelo más rojizo Y otra más oscuro Tiene un video Que yo no he visto en ningún Vamos a verlo completo Aquí va Vuelvo para atrás Se lo pongo al público Donde que está Aquí Este video completo Primero vamos a verlo Desde este ángulo Del centro Vamos La vaina de eso Que tiene copyright Por eso lo voy a quitar el audio Mira aquí Aquí va Bueno Ok Vamos a ponerte ahora Ella dice como Sorry O yo escuché mal Ella dice Lo siento Lo siento En inglés O sea En inglés I'm sorry I'm sorry Vamos a verlo aquí Desde este ángulo completo Mirenlo completo Aquí se ve Una parte de arriba Una parte de abajo Ustedes completan Mira la parte que deseen Aquí va I'm sorry I'm sorry ¿Lo ve? Lo repito Ella le está diciendo I'm sorry I'm sorry Y mírale el vaso en la mano El mismo vaso Observen el mismo vaso Miren el dibujo Que tiene el vasito ¿Ven? Ella le está diciendo I'm sorry I'm sorry Aquí Mira Perfecto Dame a ver si tiene audio Aquí ¿Verdad? Perfecto Ahora continúen viendo el video Le voy a quitar el audio Por el copyright Observa aquí Ahí bajan ¿Verdad? Pero ahora vamos a ver Una primera parte De ese video Aquí Mira Ella está Diciéndole al público Que hace calor Que hace calor ¿Ve? Le ve los gestos Mira Le tiraron el primero Le tiraron el segundo Ahora le tiran agua Guap Ella pone la espalda Para que le echen el agua Ahora ella se echa agua en el pecho O sea Otra vez Echaron agua Ella toma agua Y ahora ella se echa agua en el pecho ¿Verdad? Y entonces Observa Aquí va Se echó agua Perfecto ¿Qué es lo que hace la fanática? Que la fanática sigue echándole Pero lo que tenía era hielo ya Entonces Aquí es que yo quiero que tú observe A quién es que ella le pegue el micrófonazo Si fue a la misma O fue a otra Ok Para poder darnos cuenta ¿Quién fue que le puso la denuncia? Que le puso la denuncia La querella La querella Aquí voy para atrás Aquí va Aquí va El micrófonazo Primero vamos El micrófonazo Observa Guap Lo lanzó Tiene un buen brazo Tiene un buen brazo izquierdo Mi hermano Aquí va Se cuide Pedro Mira Aquí vemos A una persona con algo rojo No sé Ese varón Parece varón ¿Verdad? Ese varón Ok Aquí vemos Que el seguridad De los lentes En la caliente Observa hacia la derecha Está mirando 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 Y se supone Que la que está al frente Fue la que De él La que Se supone Que fue esa La que tiró Ajá La que está al frente De seguridad Mira el vaso Sube el vaso Ajá Perfecto Tiene los cabellos Como amarillo Rubio Es un cobrizo Realmente Ok Sigo entonces Observa aquí Pan 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 Entonces aquí Fue que le cayó Mi corporal Aquí va Aquí va La seguridad Van Ok Aquí va Aquí va Aquí va Aquí va Carajo Aquí Aquí Pap Tú observaste Si ella le pegó El micrófono Exactamente A la mujer Que le hizo Que le hizo Aparentemente Según el ángulo Del video Observa aquí Vamos Yo estoy viendo Un vaso Que tiene líquido Parte del hielo Tiene líquido Si Ese es el que le tiran Si tu te fijas Y es la muchacha Del pelo Cobrizo Ajá Con la mano izquierda Si Te fijas que esa es la mano izquierda Levantada Que ella tiene Perfecto Vamos a darle para adelante Si el micrófono Una soledad Justamente A ella Mira Hubo otra persona Con otra mano Que levantó un vaso Mira Otra persona Mira O es el mismo vaso Bueno El mismo Lo que pasa es que hace este movimiento Ok Lo baja y lo sube de nuevo Parece que cubriéndose Mira el micrófono Ande va Verá El micrófono Pop Ahí El micrófono Verá Ahí El micrófono Se rebotó el micrófono Pop Entonces vamos a ver Le dio a ella misma Por lo que veo Con el micrófono Si Porque ella lo que hizo fue esto Parece que Por cubrirse Por cubrirse Parece que ella bajó Y subió nuevamente Ella En cubrirse Ajá Con el Ella está así Ve el micrófonazo Y hace esto Ajá Y hace un cambio O le dio precisamente eso Resulta que En el En el En el estado de Las Vegas Hubo una mujer Que se Dio cita A la justicia Y puso una denuncia En contra de Cardi B Entonces El Lo que dicen los expertos Es que En este caso Si evalúan Si evalúan Ambos Ambas agresiones Cuál fue mayor La de Cardi B Fue mayor Por el tema Del material Del micrófono Claro Que Entonces Eso dicen los expertos Que eso Si le hacen una demanda A ella Ella puede perder Sí Porque en ese caso La que resultó agredida Fue la fan No Cardi B Dicen los expertos En derecho Yo escuché un experto Hablando de eso No En Univision Entonces Ese es un punto El otro punto Está Que si ya ustedes vieron Que Cardi B Fue la misma Que motivó Y pidió En este video Mírenlo aquí Motivó Le doy para atrás Se está echando agua Pide que le echen agua A los fans Aquí le echan agua Miren aquí Miren en la espalda Lo observen Le echan agua ¿Verdad? Aquí Ella se pone Para que le echen agua La mojaron Ella posa Le echan otra vez agua Perfecto Entonces Vuelve y le doy un chismas Para atrás Para que ustedes vean Donde ella está diciendo De el calor Y se asoma Para que le echen Agua Porque el verano Está caliente Dice ella Ahí Oye Oye Tell me some water Again Biss I'm hot And give me some water Splash out down She doesn't know Splash out the fuck down Uno Echaron Le están tirando Le copito Le están tirando Exacto Entonces Le vuelven Le echan agua ¿Verdad? Entonces Viste Ella tiene Ajá En Las Vegas Sí, sí Pero me refiero Si fue en un parque Si fue en un estadio Ahora te digo Lo tengo aquí ¿En qué área? Lo tengo aquí Una piscina Lo tengo aquí Lo tengo aquí Voy Sigue hablando No, realmente Yo estoy de acuerdo Con las autoridades Que tú mencionas Que informan Que realmente La agresión De Caldiví Es mayor Y más en este caso Donde ella Al principio Es la que Insta al público Incita A que le echen agua Incluso Fíjate como ahorita En tono de broma Te pregunté ¿Cuáles son los tres Estados de la materia? Sí Porque al final Ok, es hielo Pero cuando yo Yo veo el video Desde el ángulo Que tú Nos presentaste A todos ahora Ahí hay agua Aunque haya hielo Y ella dice Que tiene calor ¿Con qué uno relaja Aquí en Santo Domingo? Creo que le voy a echar Hielo al tinaco Sí ¿Lo entiendes? O sea Y de hecho En la forma en que La joven le tira El vaso con hielo No se ve agresivo Se ve muy diferente Sí Al movimiento Mira 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 la diferencia Cuando tú haces así Cuando tú haces así A cuando tú haces ¿A qué? O sea Por eso dije Oye pero Tiene un buen brazo La Cardi B Tiene un buen brazo Aquí estoy buscando Que yo tenía el nombre Por aquí Mientras cantaba Cardi B Estoy buscando Donde fue el sitio De Las Vegas Sí De la Nevada Concierto Le queda tiro Sigo chequeando Que yo lo vi Por aquí Si alguien sabe Que me lo diga Ahí en el chat Exacto Si alguien sabe En cómo se llama El sitio específico Donde fue A ver Saludos familia Vamos a darle like Dice Quisprado Eso es Quiero ver este video Lleno de like Vamos a ver Si alguien sabe El sitio específico Donde fue Que ocurrió Lo de Cardi B Porque se ve Al aire libre Parece al aire libre Sí No no Y por la iluminación Por la ropa Incluso Ojalá no esté hablando De un disparate Pero me parece Que Me parece Que un sitio Como donde hay piscina O algo así Por el código de vestimenta Por Hasta por El tema del calor Por eso Pregunto Porque cuando uno Investiga Uno tiene que Tomar en cuenta Todo ese tipo De detalles Por ejemplo En una carima Donde hay Una masa Una masa ardiente Aplaudiendo A su artista No es No es nada extraño Ver que Que le echen agua O que O que Hagan hola A los tigres Tú sabes cómo hacen Cuando es El nivel de playa No es nada extraño Pero realmente La agresión La agresión Se ve más Del lado De Cardi Que De la Militar Mira ahí Lo que me dijo Catherine Según La agredida Se querelló Con la policía De Las Vegas Por la agresión Y eso fue lo que me dijo Catherine Que fue la persona Que me mandó el video Gracias Catherine También me mandó El de Piqué Que lo tengo ahí Que lo voy a comentar ahorita Donde si se escucha Porque en el video Que anda por ahí Viral de Piqué No se escucha Cuando él dice Que ustedes son unos Como le llama Fracasado Que nunca han hecho nada Al público Que él estaba gritando Shakira Bueno le tengo ahí Donde se escucha claro Donde él lo dice claro Mira entonces Continuando con esto De Cardi B Bueno Es queda en evidencia Lo que le decíamos En un principio Esta es la señora La que se ve aquí La agredida Incluso le pide disculpas Ya eso le ayuda Exacto Ya eso le ayuda Si Y mira que Que gracia Que lo captaron Mira la cara De la joven de atrás Ah Azotá Si Quizás fue Quizás fue en el momento En que En que iba a lanzar En pantalla En pantalla Aquí va el video completo Mira la que sigue cantando Ay si La cara de la joven Cuando venía Micrófonos Por los aires Bueno en resumen Ya ustedes vieron Lo que quisimos mostrarle Con este video Es ella la que pide Que le eche el líquido Si Ella es la que pide Que le eche el líquido Ella misma se echa el líquido Lo que pasa es que Espérate que eso tiene copyright Ahorita me dan una copyright Pimpam Ahí viene el micrófonazo Porque parece que ya Había pasado El momento De la euforia Donde ella pidía El agua Ella llegó tarde La mega Pero lo cierto es Que fuera de todo esto Mira Se ha presentado En muchísimas ocasiones Ya hemos visto Que no solamente En el caso este De De Cardi B Donde yo digo Que ella ahí pierde la razón Porque ella fue la que pidió Que le lanzaran Cosas Específicamente La agua Pero ella pidió Que le lanzaran agua Entonces Ya ella provocó La acción Entonces Pero independientemente De eso Ha pasado en otras ocasiones En que Otros artistas Como en el caso De Mark Anthony Que le arrojaron Una botella En el caso De Harry Style Que le arrojaron Un celular Y la cortaron No Harry Style El varón Digo perdón Fue a A otra Que la cortaron También En una casa Música regional Mexicana Si no me equivoco Y pasa con mucha frecuencia Y Esto tiene que ponérsele Un límite Tienen que ponerle Un límite A esto Y hay que buscar La manera El otro También le pasó a Maluma Pero Maluma Mandó a sacar tipo Sáquenlo Y van varias personas Recordemos Vamos Que se yo Cuatro o cinco años atrás Cuando Recién iniciaba La carrera De Ozuna No se si tu recuerdas El famoso Micrófonazo Que Ozuna Le dio A un seguridad Ah bueno Ya eso es De parte Del artista Ajá Ajá Al equipo Y esto fue De parte Del artista Sí Pero antes De eso También Hay otro video De Cardi B Donde ella Le tira el micrófono A su DJ Oh O sea si La práctica De Carol De Cardi B Eh Parece que no es nueva Mírenlo aquí Aquí voy Aquí voy Deja ver Entonces ella es reincidente En micrófonazo Sí En micrófonazo Aquí voy Vamos a buscarlo Tiene que ir a micrófonos Anónimos Sí A quejarse No a que le quiten Ese man A que le quiten Ese es El Este fue El video que tú dices Ajá De que le pasó El micrófono Al DJ Al DJ Sí Deja que pase el anuncio Y después que pase el anuncio Entonces ahí sale el video Eh Salto el anuncio Observa aquí como ella Se voltea Aquí ya está pasando Familia Aquí va Observa como ella se gira Hacia atrás Y le suelta el micrófono Al DJ Observa aquí va Guap El fan Lo vio Sí pero feo Entonces aquí esta es la otra versión De los micrófonazos Pero ven acá De De Cardi B Les repito a ver No se ve feo eso El que No eso de parte de una persona que Que andan repartiendo micrófonazos Pero ven acá Eso se ve muy feo Entonces ya ustedes lo vieron ahí Vamos al público Recuerden que estamos Slowly Slowly ¿Cómo ha estado? Slowly Porque Andamos agripados Por aquí Hay un Coronavirus Que a propósito Que me pegó esa frase Fue Cardi B Coronavirus Coronavirus En el Era como con otro tonito Sí Coronavirus Eh Vamos de inmediato Al chat Que dice el público Recuerden que no podemos Cantar muy alto Porque Estamos aquí hoy Cumpliendo con la misión Con toy gripe Vamos Que dice el público Señor Forzani Dice El fantasma De Gerardo Le den Obandi Saludos El fantasma Dice NFTL Obandi Ya somos Veinte mil En el canal Dice NFTL Ey Somos veinte mil Vamos Quiero 100 mil 100 mil Suscriptores 12 con el mío Y así mismo Es Yahaira Dice Patricia Vázquez Patricia Vázquez Ya Yahaira Saluda Saluda Saludos Familia Vamos a darle Like Dice Kiss Prado Kiss Prado Van 17 Dice Patricia Vázquez 17 likes Quiero 40 likes Mira el nombre El nombre del lugar Drys Beach Club Ubicado en Las Vegas Lo le den Muy duro Yo te dije Que tenía Un ambiente Un ambiente Como player O sea Que eso del agua En comparación Con el micrófono Es posible Es posible Que a Cardi B Una vez más Si Que vaya A presentarse A juicio Por esa situación Gracias por el dato Eso fue en Dry Beach Club Dice Aquí dice Angelo Vera Duques Drys Dice Pero si Tú das primero Tienes más culpa El problema Es que ella no dio Es que ya no dio La muchacha no dio Ella lanzó El agua Que Cardi B Incitó primero A lanzarse A lanzar Quiero 40 likes Solamente van 23 likes Al video en vivo Quiero 40 likes En este video en vivo ¿Le parece señor? Vamos a darle ¿Alguien más quiere opinar Con relación a lo de Cardi B Para pasar de inmediato A otro? Si alguien quiere opinar Sobre Cardi B Adelante 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 Tienen hasta 3 Uno Dos Tres Felicidades Vámonos con otro drag Con gripe Llévatelo Van Dragon Gripe Número Otro Un 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 Gracias por ver el video.